El partido FMLN ha propuesto una serie de disposiciones transitorias para facilitar el pago de obligaciones como servicios básicos y tributos. En la pieza se solicita prohibir la suspensión de servicios como agua, energía eléctrica, telefonía e internet durante el periodo de emergencia nacional. Además, las empresas distribuidoras de estos servicios no podrán cobrar recargos. Se prohíbe la desconexión de los servicios básicos de agua, energía eléctrica, telefonía, internet por falta de pago. Esta falta de pago tampoco podrá generar cobros como multas, intereses y recargos. El FMLN también pide que se suspenda el plazo de pago de los tributos establecidos en las leyes tributarias y aduaneras administradas por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, ambas del Ministerio de Hacienda. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que tienen que presentar las declaraciones y les represento un pago por las declaraciones que presentan, sean por ejemplo de IVA, renta, pago a cuenta, entre otros, puedan tener la facilidad de presentar la declaración, pero que el pago pueda diferirse hasta que haya sido levantada la emergencia nacional. La petición surge a partir de la restricción de movilidad y prohibición de aglomeraciones, medidas que podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones legales al contratar algunos servicios básicos. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.